Fíjate tú, por lo que sea, funciona y todo. No, chale. Oler a la... ¿En serio? Gracias. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Poli? No, pobre caldito. Creo... Creo que no le sentó algo. No, no, no... No, 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 no. ¿De cuál es la que tengo que ir? ¿Qué? Sí, me da a mí. ¡Hole! ¿Quieres? No. ¡¿Quieres? ¡Ceciencia! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué he hecho! Por eso no me dedicaba yo al PvP. Por eso. ¡Que he hecho! Por eso no me dedicaba yo al PvP. Por eso. Por eso. ¡Que! ¡Vamos a poner tu maldita asociada en el baño y libera a mi hogar! Cuidado, pero el gas no habrá bajado el agua, así que los guardias aún van a ser conscientes. Tienes que incapacitarlos. ¡Reladando aquí! Un disparo verde. ¡No, no! ¡Gtalo! ¡Holi! ¡Holi! ¿Estás muerto? ¡Se murió! No, no hace falta, eh. ¡Hasta luego! Oye, ¿y si me presto yo una pipa? ¡No! ¡No, no hace falta que pueda dar la granja de una bomba. Lo hice! Una vez que llegue a las celdas, tenemos que abrirlos. Creo que el computador de aquí debería poder sobrevivir la seguridad. ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete! No me olvido de mencionar, el King Tiny tiene un corte, y ese es su plan de salir de la ciudad. El podcast debe estar deslizando de verdad, solo tienes que tenerlo deslizando. Todos tienen que escuchar el silencio de aquí. Recuerda que tenemos esas armas estachadas fuera, solo en caso de que las cosas salgan. ¡No te vayas! No eres tan listo, ¿verdad? Y aquí está el armamento. ¡Suscríbete! Get in the getaway car. Stere something else. Whatever works. Just get Tiny over to his chopper in one piece. ...me процесс... ...hasta de todo. Siguiente que saca de cuerpo. Dime que ir para atrás. ¿Quieres saber sobre el carro? Luego tengo que ver si los tines no nos capturarán antes de irnos a mi casa. ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No lo van a matar ya! ¡Ah no! No me ha salido, tío. Lo que yo quería. Vamos en el vehículo de la misión. Hay veces que te ponen los coches súper bien, tío. Y ahora me han puesto el coche literalmente frente a la SWAT. ¿Sabes, no? Normalmente. Bueno, pues vamos en el vehículo. Súbete rápido. Súbete rápido. Súbete rápido. Súbete rápido. Tengo una idea. Si sale bien, va a ser coser y cantar. Si sale mal, la voy a adiñar. Tienes tan poca fe en mí. Tenga fe. Si. Tengo un personaje. No hay que decirle que todo se trata del CS. ¡Vamos, no hay que acelerar! ¡¡¡Para! ¡¡¡Para! ¡¡Quien es lo que ellos harían para mí!? ¡Hola, buenas! Vale Hola UTF Tú confía en el proceso. Tú confía en el proceso. ¡Están muertos! ¡No puedes correr! ¡Espera un seco, amigo! ¡Estoy resuelvo! ¡Estoy resuelvo! Ya hemos hecho lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque este vehículo es pinata el culo. El otro no. Y este corre. Y este puede hacer esto. ¿Sabes? Con el otro no podía. Vamos a tirarle al agua. Ojalá hubiese un Kuruma blindado que pueda ir por el agua. Ya hay coches submarinos. O sea, no sería mucho más raro, ¿no? ¡Vamos! 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 Ah, sí, estoy libre, ok, ahora para ti, aquí es donde vas. El PC, en general. Me hace una gracia, tío. No, 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 no. Son largas de cojones las misiones, eh. Que esto lo he empezado... A las... Cuatro. O tres y a... Es que no sé cuándo he terminado el... El partido. Porque hoy ha empezado super pronto. El... El directo. Ha deseado suerte. Lo que él no sabe... Es que... Que tengo esto... Este coche. Y me da bastante igual todo. ¿Por qué te pierdas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Quién más quiere? ¿Quién queda? Hola. Culpe. Yo llegué antes. De hecho no, pero... Hola. Que difícil. La verdad que sigo yendo de poli. Jeje. ¿Me lo robo? ¿Qué rico? ¿Cómo? ¿Qué rico? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Qué guapo está el coche, no? Ah, vale. Vale, ya me acuerdo. Vale, ya sé por qué hemos ocurrido. Es que te explico. Eh... El pavo dejó la banda. Entonces... A cambio de liberarle... Bueno, la verdad es que no. No sé por qué le hemos liberado. Eh... Ah, sí. Porque le caía bien al pavo que nos ha dado el trabajo, básicamente. Y... Y... Ahora hemos hecho... El trabajo de verdad. Que es... Robar el... El coche. El coche que mola un cojón. Que mola un montón, tío. Y ahora en teoría... Cuando lleguemos... Podemos hacer tres cosas con el coche. ¿Quedárnoslo? ¿Desguazarlo para piezas? O... Vendérselo al pavo que le compramos el... Desguazo. ¿Qué hace cada cosa? Pues... Quedármelo, supongo que... Me lo quedo... Y ya. ¿Desguazarlo? No tengo ni puta idea. Vale... Algo del coche. Si... Si. 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 Eh, sí. No me disparen, soy buena gente Solamente os he robado un coche asesinado a media banda Y he puesto cargos bastante agresivos en vuestra contra seguramente Porque la policía va a dar por hecho que lo habéis rescatado vosotros Que sois los miembros de la antigua banda suya Pero soy buena gente Que coleguis Que chile we Que paneo Arranquis Cero dramas Y todo eso Giro super bien Un gran turismo Chale Bueno, bueno Ay que viene Ah, es verdad Y ya que es de la oficina Y ya que es de la oficina No tengo que conducir bien Tienes que llegar prácticamente entero Ni siquiera entero Vale Y ahora que puedo hacer con el coche Este es el pavo al que se lo puedo vender Yo tengo un tiro en el pecho No, estoy bien, porque esto no es mi camino ¿Sabes? Oh, esto no es mi camino ¿Sabes? ¡Es una mierda! ¡Ajá! Ok, ahora vas a beber, ¿sí? ¡Por supuesto, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No sé ni qué es! Es una buena chica Es muy exclusiva Es muy difícil de encontrar Justo como algo de otra cosa ¡Oh, tú eres un genio! ¡Vámonos! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Dónde está pijando, solo para ver! ¡Jamal, estés emocionado! ¡Ajá! 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 Tu boss está en una clase de su propia ¡Vámonos de mí! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡La tequila! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la verdad! ¡Ajá! ¡Estas están listas! Entonces... ¿Qué vas a hacer, doctor? ¿Es esta una para mí? ¡Tengo el dinero conmigo! ¡No! ¡No me digas! ¡No quiero saber! Voy a volver a la libertad y o sea esta hermosa magnífica seguirá en breve después o... ¡Me enviará una una más mejor! ¡Esta es la otra! ¡Suscríbete a la otra cosa! ¡Esta es la otra cosa! ¡Vamos, Gemal! ¡Dios mío! 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 ¡Dios mío!